Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Chicas, os he hecho un arreglate conmigo para ir a un evento. Me voy a marchar a la entrega de premios de poesía Santa Isabel de Portugal. Y me he dado cuenta, cuando estaba haciendo el vídeo, estoy un poco despistada últimamente de que no había hecho la intro del vídeo. Así que espero que os guste, que paséis un buen ratito y os dejo con el vídeo. Este es el modelo de secador que me envió Alan, que es el que vamos a poner a prueba. Ahora os diré un poquito más las características y lo vemos un poco todas juntas. Ahí tenéis cómo viene el packaging. La verdad es que todos los productos de Alan vienen súper bien empaquetados. Bueno, vamos a abrirlo. Y lo vemos juntas. Así tenemos la presentación una vez que abrimos la cajita. Y este es el secador. Bueno, os lo voy a mostrar y como os digo, os voy a decir un poquito las características. Viene este miapatote imantado. Y esto es por si lo queremos poner con el adhesivo que viene. Poner en la pared para poder colgarlo. Se queda imantado y listo. Luego como accesorio nos viene también para poder... La boquilla para poder trabajar un poquito más las zonas. Y este es el secador, chicas, que lo vamos a ver. Como os digo, todas juntas. Y aquí tenemos ya el secador. Mirad qué monada. Me parece un tamaño fenomenal para llevarlo de viaje. Y os voy a hablar un poquito de las características antes de ponerlo, antes de enchufarlo. Como veis el cable también es bastante largo. Ahora haré unas tomas para secarme el pelo que lo llevo mojado. Y ya veis, es súper pequeñito y muy manejable. Lo que comentábamos va todo imantado para poder... Pues bueno, a mí la boquilla sé que es cierto que cuando tengo que trabajar, por ejemplo, la parte superior o si quiero trabajar un poco más el cabello, sí que la suelo utilizar bastante. Pues lógicamente la vamos a poder girar. Y lo que os comentaba de las características un poquito del secador. La casa nos dice que nos va a secar el cabello un 5,5 veces más rápido que tiene el motor sin escobillas y que nos va a aportar un 0% de daño por calor. También nos dice que la tecnología de iones negativos nos va a combatir el encrespamiento y que va a mejorar el brillo. La potencia, si me preguntáis hoy, son 1500 vatios. De todos modos, os lo dejaré todo en descripción. Para poder limpiar el filtro, lo único que tenemos que hacer es desplazar hacia abajo esta pieza que también está imantada, limpiarla con un trapito y listo. Y ahora lo voy a enchufar y lo vemos todas juntas. Ya lo tengo conectado, vamos a ver las velocidades. Estas serían 0, la primera velocidad, vemos ahí la luz azul de ahí, porque es frío, y la segunda, bueno, vale, vamos a ver, frío, medio, así sería templado, así rojo, sería caliente. Vamos a empezar con caliente. Y listo, chicas. Bueno, os comento, la primera impresión que me ha llevado con este modelo de Adlan. La verdad es que sí que es cierto que lo he secado bastante rápido. Ya veis que he ido modificando según se me iba secando el cabello más frío o más intermedio o más caliente. Que me parece una pasada, pues el caudal de aire que tiene, me parece increíble, me parece increíble. Tengo, me han dado para vosotros los chicos de Adlan, pues si a alguno le interesa el secador, un 30% de descuento que os lo dejaré como siempre en descripción con el código BEITA. Pero tanto las características como enlace como descuentos os lo dejaré en descripción. Antes de maquillarme me he puesto unas gotitas del serum de Mercadona, del de Q10. Y como base de maquillaje voy a utilizar el serum de L'Oreal que os comenté en el vídeo anterior que me encantaba, este. Lo voy a aplicar con la mano y después lo que haré será con la esponja ir dándole a toquecitos para que se integre bien por todo el rostro. Ahora voy a aplicar un poquito de corrector donde tengo más profunda la ojera. Pues bueno, llevo casi sin dormir, sí, como una semana llevo sin dormir bien y, pues claro, todo se nota. Me operan el viernes, entonces este vídeo, que es lo que os comenté, que os quería contar un poquito más a fondo. Este vídeo yo lo quiero subir el martes, así puedo estar más pendiente del vídeo. Me gusta mucho cuando publico vídeo estar pendiente, pues eso, de cómo ver el vídeo, de los comentarios que dejáis y demás y contestarlos lo antes que puedo. Entonces, precisamente por ese motivo, lo quiero publicar el martes porque como estaré que, obvio, no me voy a poder como que mover mucho, pues ya puedo estar más pendiente de todos los comentarios y de vosotras. Bueno, vale, hemos puesto, como veis, me encanta cómo queda esta base, queda súper ligerita y para nada pesada. El corrector, he puesto el hidravital de Mercadona, que me encanta, y ahora voy a poner el de 24 horas, el polvo compacto, todavía voy a ponerle el número 2. Lo que hago es, con este tipo, os lo dije además en un vídeo, estas las conseguí en el campo, de borlitas, aplicar el polvo compacto. Así, a toquecitos. Me he puesto el rulo, porque como quiero hacerme unas ondas, ya sabéis que tengo el pelo súper liso, para darle por lo menos aquí un poco de altura. Como voy a llevar un look totalmente en blanco y me apetece, pues no me ha dado tiempo tampoco, esto es cuestión de tiempo todo, de aplicarme ninguna pasa de autoconunciador, me voy a poner los polvos de sol de Mercadona, pero estos los voy a poner por toda la cara, como si hubiera estado tomando el sol y me hubiera cogido color toda la cara. Y ahora, base, corrector, polvo compacto y polvo de sol, lo que voy a hacer es sellar. Listo, ya se ha secado el fijador de Essence. Voy a utilizar ahora la paleta de Nueva York y voy a ver que, porque de lo que tenía pensado siempre me pasa lo mismo. Mirad, me pasa siempre lo mismo, que tengo pensado una cosa y después pongo otra. Voy a poner, voy a hacer todo, todo el párpado primero, con este color, el clarito, el más clarito que hay, lo voy a poner por todo el párpado. Siempre que me pongo a grabar o me llaman por teléfono o me escriben, bueno. He aplicado el call de NAMM por toda la línea de agua y con esta brochita lo que he hecho es subirlo, como siempre, para arriba. Me he quedado sin batería, me han llamado por teléfono, esto es así. Y esto es lo que me va a servir de guía a la hora de dar los tonos externos, los tonos oscuros. Me va a servir un poquito de guía para aplicarlos. Aquí se me ha quedado un poquito corto, sí que es cierto que hoy está el día nublado y es una... En fin, bueno. Vale, col listo y ahora, chicas, tengo dudas. Estoy haciendo pruebas que no sé si poner este o este. Mirad, creo que voy a poner este, el de arriba. Este, al ser tarde-noche yo creo que sí que voy a aplicar este. Vamos a ver cómo pigmenta porque no tengo ni idea. Aplico ahí. ¡Oh, qué bonito! ¿Veis? Es que yo siempre me gusta hacerme primero la línea de agua y subirla porque me va fenomenal, me sirve de guía. Pigmentan muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Vale, vamos con el otro. ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! Mirad qué bonito es ese. Me parece muy, muy bonito. Voy a darme un pelín ahí. Voy a coger la paleta manga, voy a coger la otra paleta, esta paleta me parece preciosa, pero voy a coger esta paleta porque voy a ponerle ese blanquito para darle un poquito más de luz, un poquito más de luz, en el arco de la ceja. ¡Ay! ¿Cómo lo veis? Yo creo que queda mejor. Cejas listas. Pensaba ahora mismo que la cámara no estaba grabando porque antes me he puesto a hablar y se ha apagado. Cuando lleva un tiempo sin utilizar, se apaga. Y de repente he visto que se había apagado y digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero sí, ahora está grabando. Nunca me maquillo las pestañas de abajo. Es una manía, pues, de toda la vida. Yo creo que no, que, bueno, en alguna ocasión me las habré maquillado, pero por norma no, no las suelo maquillar. Bueno, chicas, yo creo que los ojos ya, por una parte, los tendríamos finalizados. Voy a aplicarme ahora a modo de, tengo un pegote que me lo estoy... Es que da una rabia cuando pasa esto, cuando se sé que le daré con un... Le voy a tener un pegote por ahí. Tremendo porque me lo estoy viendo. Que os estaba comentando, que voy a utilizar de Chanel estos... No son polvos. Es como si fuera... Bueno, es un bronceador en crema. Ya que he sellado todo el polvo, ahora voy a poner... Me vais a decir muchas. ¿Cómo mezclas polvo con crema? Pues porque queda muy bonito. La verdad es que me gusta mucho. Y lo voy a aplicar con... ¿Dónde tengo ahora la...? No lo voy a aplicar. Voy a aplicar con esta brocha que no es la que utilizo, pero debe estar... Las debo tener secando. Nada, cojo un pelín. Venga, les voy a... Ya voy a darle también por aquí. Con este bronceador en crema... ¡Ay! Voy a bajar por cuello y escote. Todo lo que pueda. Bien. Me falta bajar el bronceador en crema por cuello y escote. Y como colorete voy a utilizar este que lleva un pelín de iluminador que queda muy bonito. Me veo que me falta un poco de color. No sé si es porque está el día tan nublado o estoy aquí con la luz que hay. Pues nada, chicas. A ver qué hora es. Son las cuatro y... Espera, que tenía aquí un correo. Las cuatro y seis. Y me veo con poco color. Me vais a decir que no, que dónde voy. No, no. Es que luego si no esto... Pierde muchísimo. Pero no me voy a dar más. Llevaré este en el bolsito y ya está. Bueno, ha sido totalmente un maquillaje que lo único que tenía previsto era ponerme con... Vamos, probar con vosotras la... La Nueva York y aquí... Bueno, oye, lo importante es que os puedo decir que la paleta de Nueva York... Fijaros que monos. Bueno, a mí me gustan mucho los colores que tiene. Y el central, el que he puesto ahí, me gusta muchísimo. Ahora os haré zoom después cuando esté editando. A ver cómo se ve si no os haré zoom. Había sacado este. Pues lo que, bueno, también me gusta mucho. Pero con el de barrita de Essence, que es el que voy a poner en el bolso y el satinado, este me encanta. Chicas, esto os lo he dicho que es uno de mis favoritos de Mercadona. Este rosita tan suavecito. Me encanta. Me encanta este color. Os dejaré también en información, en cajita de información que luego me lo preguntáis muchas, todo lo que he utilizado y tal. Números, colores y demás. Chicas, los labios que me los he hecho fuera, me han vuelto de mar por teléfono. El de Mercadona, el que utilizo siempre, que siempre os lo digo. Este va siempre conmigo. Que tenía pensado ponerme los labios un poco más fuertes, pero no, porque como veo que los ojos han quedado tan potentes, voy a dar esta luz, chicas. Creo que hay poca luz. Entonces, como veo que los ojos han quedado potentes, nada, voy a ponerle, a ver, me veis mejor así. Bueno, esto viene genial. Esto lo cogí en Temu, que lo tengo, si es que he dado la vuelta, para poder maquillarme aquí con vosotras, porque aquí la cámara no me da espacio. Y viene fenomenal, lo tengo siempre ahí, para cuando me maquillo. Un dato totalmente relevante, pero por si alguno os apetece. Que, lo que se estaba diciendo, me voy a poner el, esto, el lápiz de Mercadona, un poquito de, lo había puesto además esta mañana, del voluminador, este. Este, que queda chulísimo, lo voy a mezclar con, y esto también lo puedo llevar en el bolso, con el lápiz. Con el lápiz y el algodón, yo pienso que va a quedar así muy bueno. Voy a bajar el bronceador, el de Chanel, por cuello y escote, porque se va a ver bastante. Y lo voy a sellar, me voy a quitar, esto, ¿qué collar me voy a poner? No, este lo voy a dejar. Me pongo un poquito para atrás, para verme mejor. Porque estoy con el espejo al que me maquillo todos los días, pero estoy aquí en un espacio tan pequeño, que me tengo que poner un poquito para atrás, para verme un poco mejor. Y ya está, ya estaría. No voy a hacer absolutamente nada más de maquillaje. Voy a sellar con los polvos fijadores de Kiko, simplemente lo que es todo el rostro. Los labios hasta que no esté vestida, no los voy a, no me los voy a, vamos aquí, no me los voy a maquillar hasta que no esté vestida. Así veis como sella este producto. Maquillaje listo a falta de los labios cuando esté vestida. Me parece que la verdad es que, bueno, no sé por qué me estoy haciendo todo esto en el pelo, porque ahora me lo voy a rizar. Lo que os comentaba, me parece que las sombras de la paleta Nueva York son bastante bonitas. Veremos a ver el tiempo que duran, pero la pigmentación, bueno, ya lo habéis estado viendo. Os puedo decir que me encanta, que me gusta muchísimo. Nos vemos en cinco minutos, que me voy a vestir. Rizos hechos, todavía llevo el rulo en la cabeza, chicas. Y os voy a comentar lo que me voy a poner para este evento. Compré en Estradivario la semana pasada estos pantalones. Quería unos white legs en blanco. Bueno, voy descalza ahora, eh. Unos white legs en blanco, pero estos son los más anchos que encontré. Estuve en Verska, a ver si encontraba unos igual de anchotes que los vaqueros no encontré. Y estos son los más anchos que encontré, porque los tejidos que vi en Zara, que también estuve la semana anterior, no me terminaban mucho. Entonces, cogí este modelo. Os diré cuáles que tengo, además, los estuve planchando ayer. Por ahí me han quedado unas arruguitas, pero bueno. Y, ¿sabéis lo que me pasó? Que lo he lavado con agua... Está grabando, sí. Lo he lavado con agua caliente. Es que últimamente estoy como muy despistada y estoy haciendo unas cosas tremendas. Bueno, que no me quiero liar. Os dejaré el modelo porque realmente es precioso. Ahora lo habéis puesto. Voy a combinarlo con el body este que llevo. Os lo enseño. De Zara, que es del año pasado. Lo voy a poner debajo de la blazer. Voy a poner estos zapatos. Que además, ni me acordaba que los tenía. Porque tenía pensado ponerme unos estileto tipo sandalia con anillita en el tobillo. Ya sabes, muy de los que yo suelo llevar. Y es que estos me los he puesto en mi foco. Digo, estos. Y pensé, estos le van a ir genial. También estoy mirando unos muy monos cuando compré el pantalón. Y pensé, voy a cogerlos. Y dije, no. No los voy a coger porque tengo muchísimas cosas y hay que sacarles partido. Lo que siempre os digo, que os he dejado hacer vídeos de ropa y os gustaban mucho. Bueno, volveremos a ello, chicas. Desde luego que sí. Que eso, zapatos. Esto. Y luego, mirad. Tengo dudas. Si ponerme esta blazer, pues lógicamente en blanco. O poner esta. Yo creo que voy a poner esta. ¿Sabéis por qué? Porque esta me queda demasiado ancha. Y al ser el pantalón demasiado ancha, como que es todo como muy ancho. Entonces, pues por cuestión de patrón, simplemente creo que voy a elegir esta. Y así es como ha quedado el look final. Llevo el body de Zara, la americana de la blazer de Zara. El pantalón de Stradivarius. Que de verdad, chicas, me súper encanta. Lo veo buenísimo, pero lo que os comentaba. Me hubiera gustado que el pantalón hubiera sido todavía bastante más anchote. Me gustan así que sean con la perna muy anchota y otro tipo de tejidos. Pero bueno, yo creo que está bastante bien para este tipo de eventos. Lo veo bastante correcto y bastante acertado. ¿Qué os parece? Voy a coger una gabardina también porque hace un poquito de fresco. Pero bueno, así es como queda.